¡Suscríbete! 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 ¡Uno! No, 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 no. All right, let's hook it up. All right, let me help him. Let me help him. Hook it up, you! Easy money. Dinero faci. Hey, Matt! Jack? Jack? Hold on, hold on. Relax, 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 relax. ¿Qué estás haciendo? Let me get out of here, buddy. Hey, hey. Una señorita salió, pues, ¿qué están haciendo? A ver lo que estamos haciendo con su coche. Le dijo, ¿sabes qué? Estamos aquí con el banco y nos ha hecho los pagos. Solo vamos a reposeír. ¿Qué da un problema, señora? ¿Qué da un problema? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Que no existes el pago. ¿Qué? No existes el pago. No llores, carnal. No, no, no. No existes el pago. No. No, no, ¿por qué me diste el pago? Mira, déjame explicarte. No. No, 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 mira, todo va a estar bien, pero déjame explicarte lo que va a pasar, ¿ok? No te pongas a llorar. No, no, me tengo que ir. OK, ¿sabes qué? Mira, esa es la problema. OK, no existes el pago. El banco te llamó. Los has contestado el teléfono. Se los mandó aquí para los bajos de este auto. Y se puso a llorar. You're right, I don't speak any Spanish, but I knew something wasn't right by the way she was carrying herself and by the way she was acting. Es que estás atrasado dos meses de pago. No es cierto esto. Nothing. No. I told her she's behind two months. ¿Estás atrasado? ¿Por qué no te tratas de arreglar con el banco? No estoy atrasado, por favor, me tengo que ir ahorita. No tienes que llorar. ¿Cómo? Nada más es un auto, ¿qué es el problema? Tengo que irme porque mi abuelita está enferma. Se va a rehusitar ahorita. Bueno, ¿enferma de qué? No, don... Vete en este coche. ¿Cuál coche? Este que está aquí, el bienvenido. ¿Cómo que me puedo? Este es el coche de él, yo no lo conozco. ¿O no es tuyo? ¡No! Yo sé cuando la gente me está mintiendo o diciéndome la verdad. So, ni lo pensé tanto. Ni lo pensé tanto. No, me tengo que ir, ya son las dos. Mira, mira, mira. No, por favor, yo lo pago después. Por favor, déjame irme y ya cuando llego allá lo pago, por favor, yo no sé. She says her grandmother is sick, she's in the hospital. ¡Ay, amor! ¿Tu abuela o qué? Mi abuelita está enferma, no dorme. Ya, calmada, calmada, ¿ok? Calm down, calm down. She was just hurt and you could see the pain in her eyes. Y eso sí me tocó el corazón porque estaba llorando porque la abuela está enferma en el hospital. Ya, calmada, calmada, ¿ok? Calm down, calm down. All right. Y está en Upland que es casi 100 mías y cómo va a llegar a ver su abuela. Y sinceramente sí me estaba diciendo la verdad. ¡Ay, Dios mío! Eso es como dos horas de aquí. Mira, mira, eso es lo que vamos a hacer. Por favor, déjame irme, por favor. Ok, mira, me vas a prometer, si lo dejas, ok, ni le vas a decir, mira, lo vas a pagar mañana. Sí. Lo prometo, si no, ok, además porque tu abuelita está enferma. Si no, tenemos que regresar, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Ok, gracias. Y, pues, como me estaba llorando, pero, you know, pobrecita, you know, me sentí mad. Y, pues, le dije, ¿sabes qué? Calma, te ve con tu abuela. Um, and it's not very often we do that, but being in this business as long as we have, we kind of judge the character of people. I do have a heart, a big heart, and I do care about people, and when someone's hurt and someone's got a problem, I'll be the first one there to help them out with a helping hand. But, uh, don't mistake that for weakness, because if you mess with me, I'll take you down. Wow. Todo bien, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Wow, I heard that her grandma was sick. Yeah, her grandma was sick. Pues, su abuelita está en hospital, y que está bien enferma, y, pues, la señorita, muy sincera, ¿no? So, sí, no quiero ser malo, y, no sé, caso algo le pase a la abuela, se muere, y no quiero que, you know, que tenga la culpa porque no puede llegar ahí, so, en este momento le vamos a dar una chance, pero nada más una. Yo ahora que no me está mintiendo, you know, que si tu abuelita está enferma, you know, ojalá que todo salga bien, y, you know. Oye, sabemos que traes un poquito de prisa, disculpa, pero, ¿podemos hablar contigo un minuto? En realidad no puedo ahorita, es porque tengo que ir a hablar, porque van a tener seguro y mi abuelita va a tener cirugía y no puedo estar aquí. Bueno, pues ya nos detenemos. Gracias, ma. Claro. Me toca, me, me toca el corazón, you know, y me siento un poquito mal. En casos así, se me dan ganas de pagar su pago para ayudarle, you know, pero no se puede. Bien, pues ahorita, estamos, vamos a ir donde, pues un restaurante que se llama La Serenita. Después de decirle La Serenita, primero, es bien importante, que tienen una comida, pero riquísima ahí. Pero hay un joven que trabaja atrás, que, pues, no está haciendo los pagos de su Toyota Tundra. So. Do you think I have to remove this car and get some popcorn, maybe? Yeah, maybe. So. Y, pues, trabaja ahí y, pues, mira, ese, yo sé de seguro que es esa troca que está allá, pero lo tienen bloqueado con toda esa basura, porque él sabe que lo estamos buscando. So, te bajas, ok, con Matt, y habla con él, a ver si lo puedes hacer camado. Yeah. So, lo triste es ir a reposar un carro en un restaurante donde ya hemos comido. Obviamente, todo el mundo nos va a conocer ahora, quizás nos vamos a caer gordos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Qué tal el parking acá? ¿Viene a comer? No, 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 no vamos a comer, pero necesita, la señora tiene que hablar contigo. ¿Permítame? Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, este, venimos. Oye, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? Es que tenemos una orden de reposición para la troca, la troca de usted. Ok, pero el dueño sabe lo que está comiendo ahorita. Ok, pero nosotros, la mera verdad, venimos por la troca, ok? So, el problema aquí es que nos vamos a llevar la troca, ok? ¿Cómo se va a llevar la troca si el dueño lo saca? Él tiene la llave también. Ok, no necesitamos la llave, no necesitamos la llave. ¿Tú es que se va a llevar la troca? Tenemos que llevarnos la troca porque está, no lo ha pagado y ese es su problema. Bueno, ese no es el problema mío, yo estoy haciendo mi trabajo. Ok, ok, tú estás haciendo tu trabajo, ¿eres qué, Dalé? Pues el Dalé, Gai, está haciendo su trabajo. Y no iba a dejar que el coche se fuera de ahí. ¿Dalé? Mira, acá en CVM hacemos todo. Ok, está bien. Exactamente. ¿Por qué no puedes dejar de salir de la cara, hermano? Ok, mira, mira, mira. ¿Por qué no puedes dejar de salir de la cara, hermano? Irregulando, irregulando. ¿Qué te parece, señor? Señor, mira, le estoy diciendo, mira, cálmese, cálmese, ok? Cálmese, ok? Cálmese, ok? Díganle que me suelte. Ok, te vas a calmar porque mira, la troca no es tuya. Ok, ok. Y el señor seguida cuando salió, pues obviamente que pensó que íbamos a parquear la troca. Pero veníamos a levantar la troca, no a parquear. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmate! ¿No te dije? ¿Ves? ¿Cómo te voy a frustrar si estás aquí peleando? Mira, mira, tú estás haciendo tu trabajo y nosotros estamos haciendo lo de nosotros. Ahorita vamos a hablar con el dueño. Ok, el dueño no tiene nada que ver porque la troca ya no es de él. La troca es de él. No es de él porque no lo ha pagado. Ok, pero él no es mi problema. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Ok, si tú no es tu problema, mira, sigue con el real y después de que nos vayamos con la troca, ¿ok? ¿Y a él le llama al dueño del CVM Parking, ni siquiera? Tú puedes llamar a lo que quieras, pero nos vamos a llevar a la troca. Ahorita no me voy a dar nada. ¿Cómo se lo hago? La policía voy a llamar porque usted era su ronco. ¿Sabes qué? Mira, cuando terminamos, llamo a la policía, ¿ok? Porque lo único que van a hacer es ayudarle. No, ahorita no voy a llamar. Puedes hacer lo que quieras. Dígale, hace que le suelte y vamos a ver. ¿Sabes qué? Cuando estamos ya levantados con la troca, nadie, hold on. Ok, entonces va a ser más la cosa. Ni modo, ¿qué le voy a decir? Look at me, ma, suéltame. ¡Ey! ¡Se roba la troca! Pero con la ayuda de Matt y Sonia, Matt, you know, le habló, lo aguantó y pues me hizo el espacio que yo necesitaba para reposeír el coche. ¿Are you done? Ok, I got it. Ya, ya lo tengo. ¿Qué es esto? Sigue con lo que está haciendo. Eh, nada, suelta eso de ahí. Cuidado. Vamos a hablar con el dueño para que venga. ¡Hable con el dueño, que me llame la financiera! Pues ahí nadie, nadie va a responder por ese coche. El dueño y el banco. So, él se arregla con el banco y ya. El restaurante no tiene nada legalmente de hacer con eso. ¡Hey, hey, hey! ¡Cálmado! ¿Por qué te vamos a tocar? ¿No es de ustedes? ¡No es de problema! ¡Cálmate! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Pero es mi trabajo hacerlo! ¡Papá! Sí, mire, ahorita se están llevando una troca acá del parquedero que estaba cuidando. El dueño, el dueño está ahorita, no, 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 no sé, vinieron y se le engancharon la droga. El dueño estaba adentro del restaurante comiendo. Este carro es mío, pero el dueño está adentro comiendo una troca, sí. Sí, yo lo estaba cuidando. Básicamente, nosotros llegamos para hacer un trabajo y debe de entender, you know, que si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Pues yo, yo solo estoy, yo solo estoy acá cuidando todos los vehículos que entran. Es el dueño de CVM Services para el que yo trabajo, porque ahorita le llamé de que se robaron una troca. ¿Qué va a ayudar al cliente a resolver ese problema? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a decirle de que vino alguien, le enganchó su troca y se la llevó, que por falta de pagos. Entonces, voy a hablar con el dueño de la compañía de nosotros de CVM para que hable con el cliente de nosotros para resolver ese problema. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Pues en este momento estamos buscando un 98 Honda, como le estoy explicando a Matt. Y que aquí tenemos una nota del banco que este auto lo está, pues, lo está usando para las carreras y también para su trabajo. So, lo que queremos hacer, que en el momento que vemos el coche, lo queremos enganchar bien pronto, porque para que no le quiero dar chance a que se vaya en el coche. So, y, pues, a ver lo que pasa. Ok, pues vamos a buscar el coche. Who is looking for the address? Sure. El plan era que si miramos el coche enganchándolo rapidito para no darle chance al joven que se metiera en el coche, pues, si se fuera, you know, todo a las carreras, you know, Aurecio. Pues aquí estamos en, en South Central Los Ángeles y, y a veces cosas pasan aquí, pero hay muchas veces que enganchamos el coche sin problema y vámonos. Para atrás de la yarda, you know, so. I think I picked up on some of that. I think I picked up on some of that yarda. I think you're saying it's very dangerous down here. Yeah, you got it. You got it. No, I don't want to. Okay, estamos cercando, estamos cercando en el domicilio. No, eso es un Sentra. Ahí está un Honda Civic, pero mira, allá hay puente afuera. Pero estamos buscando un Latino. So, no es el coche de ellos. Si ese es. Is that it? That's it? You sure? Okay, why don't you go out there? I'm going to make a U-turn. We're going to get it from the front. Vamos a enganchar de frente, so. Voy a voltear. Vamos a enganchar. Vamos a enganchar. ¡Gracias! 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 El coche se va. El dealer me dijo que tenemos que tener cuidado porque a estos jóvenes le gusta, pues, a correr a las carreras. So, bien loco, you know? ¿Pero por qué se lo van a llevar, güey? Porque no se lo pueden llevar, güey. ¿Cómo que no se puede...? ¡Porque yo digo que no! ¡Eh, no seas viejo! ¡No seas viejo! And no seas viejo. ¡Ey, es lo que te pago! ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo vas a sacar una pistola aquí? ¿Y me estás diciendo que tienes nena en hospital? ¿Qué clase de papá eres? Put some water on the side, bro. Calmado, te va a poner agua. Te va a poner agua, calmado. Go ahead and get your leg down. Make sure he doesn't have another weapon on him. No. Man, tengo ganas de... Nothing more pisses me off than a gun. ¿Qué quieres que haga? ¡Es lo único que tengo! Sí, ok, entiendo, pero no se tiene que sacar pistola para eso, ok? Y como me estás diciendo que tienes un nena en hospital, que lo quieres dejar sin papá ya, tan joven? ¿Qué quieres que haga si es lo único que tengo para darle a mi nene? Y me empezó a decir que sabes que tengo que ir al hospital, que apenas nació mi hijo. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? No le vamos a decir nada al banco lo que pasó aquí, ¿ok? Porque si no, no te regresas en el coche. Pero si quieres tu pistola para atrás, lo tienes que reclamar con la policía. ¿Ok? Te voy a dar una tarjeta y me llamas más tarde. Ok, estoy yendo, no, pero no puedes llegar. No, 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 ya, estos pases, mira, aquí está la tarjeta. Estos pases de juegos, no jugamos, ¿ok? You got the gun, Matt? I got the gun. No, 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 ya se acabó. No, now it's mine, and now I got the gun too. All right, you can go to jail. Let's load him right there. How you feeling? You all right? You're not going to throw up or anything, are you? You going to throw up? Walk, walk, walk. That bitch works like a sonr bitch, Lou. En ese momento le ponemos aguas en los ojos porque no lo queremos dejar ciego, so le ayudamos, ok, le quitamos la pistola y pues en ese momento los fuimos con el coche. Llama al banco, ¿eh? Llama al banco. Let's go. Gracias. Esas son las cosas que pasan. Que los jóvenes creen que es justo a sacar una pistola porque le estamos quitando el auto. ¿Pero por qué se lo van a llevar? No se lo pueden llevar. ¿Cómo que no se puede? Porque yo digo que no. No seas viejo. No seas viejo. No seas viejo, ¿sabes? Get him off me. Get him off me. Get all over me. It's no toy, ¿sabes? That's a dangerous game. And I don't like it. ¿Qué quieres que haga? Es lo único que tengo. Sí, ok, entiendo, pero no se tiene que sacar pistola para eso, ¿ok? Si yo estaba desesperado como él, yo no saco pistola. Yo hablo y le explico. Yo, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Déjame el coche. Y quizás si tienen un corazón bueno, lo dejan. Y nació mi hijo. Y ¿sabes qué? La verdad, que si ese hombre, ese muchacho, si se pusiera a hablar como hombre y a explicarme sin sacar pistola, quizás le podemos dejar el coche ahí porque nació su hijo. Pero no, salió con la pistola de seguro que no. No, salió con la pistola de seguro. No, salió con la pistola de seguro. Gracias.